Primo, apúrate que ya va a empezar la película. Pero con una de esas de cagarte que hacen fuá, 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 fuá. Ay, no, esta no es de fuá, 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 pero te va a gustar, mira. ¿Quieres convertirte en el número uno en los videojuegos? Ay, comerciales. ¿Estás cansado de que tu primo te gane? Pues te presentamos el ASTEPROS 3000. Un solo disparo de nuestro rayo láser y te conviertes en un pro en los videojuegos. Eso es mentira, ¿quién compraría eso? Sí, ¿quién lo compraría? Ya vengo, ¿eh, primo? Ven acá, no me digas que lo vas a comprar. Ven acá. Yo no voy a comprar nada. ¿A ti se te olvidó lo que pasó la última vez con el Guantinator o te refresco la memoria? Mira. Pon algo de acción, ¿eh? Está bien, déjame prender el televisor. ¿Eres un manco en los videojuegos? ¿No le puedes ganar a tu primo? Pues te presentamos el Guantinator 3000. Con el cual te garantizamos que le ganarás a tu primo en Fortnite o Free Fire. Dale esa paliza que se merece. El Guantinator viene incluido con todos los hacks habidos y por haber. Y el uso prolongado te puede dejar estúpido y tener problemas mentales. ¡Llama ya! Se me está ocurriendo algo. Ya vengo, primo. Pero ¿y la película? Bueno. ¿Quieres hacer un PVP? Manco. ¿Ese es el Guantinator de la televisión? No me digas que ahora tienes miedo. Pues claro que no. Pues hagámoslo. Este niño no me va a ganar. Cinco minutos más tarde. ¿Qué? ¡No! ¡No puede ser, gané! ¡Me siento diferente! ¡No puede ser! ¡Primo, ¿qué te está pasando? ¡Cállate! Tú lo que estás es celoso porque no tienes uno. ¿Te has convertido en un niño rata? ¡Primo, ¿qué me está pasando? ¡No! El plan está saliendo a la perfección. Ahora todos los niños que usen el Guantinator se convertirán en niños ratas. ¿Y eso de qué nos va a servir, jefe? Siempre de inútil. Por eso las madres me prefieren. Al ver más niños ratas, más madres nos usarán para castigarnos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, es usted brillante! Porque nadie soporta a un niño rata. Pero no solamente eso. Con un casco he logrado controlar a una madre. Te presento a mi alma más letal. ¡Ve por ese niño rata y castígalo! ¡Sí, hay que castigarnos! ¡Ya van a ver! ¿Mamá, qué es eso que tienes en la cabeza? ¡Se han portado muy mal! ¡Ahí están! ¡Ampúnalos a los dos! ¡Sí, ahí están! ¡Ampúnalos! ¡Deja de repetir todo lo que digo! ¿Mamá, qué es eso? ¿Y por qué esa chancla está hablando? ¡Primo! ¡La chancla habló! ¡Ay, mamá! ¡Primo, no, no te desmayes! ¡Ha llegado el momento, tonta humana! ¡Ataca! ¡Me han portado mal! ¡No! ¡Nalguien se mete con mis niños! ¡Suéltame, tonta anciana! ¡Eso nunca! ¡Abuela, eres tú! ¡Espera! ¡Es a vos! ¡Chancli! ¿Qué? ¿Ustedes dos se conocen? Yo crié a Chancli desde que era pequeño. ¡Encontré a Chancli a cinturón fuera de mi casa! ¡Los crié y les di mucho amor! ¡Y los entrené muy bien! ¡Ya basta de historias! ¡Yo soy la que odia a esta chancleta! ¡Se liberó del casco! ¡Y con el pantineto lo voy a hacer que pague! ¡Chancli, no! ¡Ja, ja, despídete de Chancli! ¡Abuela, ayúdame! ¡Tía, no! ¡Mamá, eres tú! ¡Mis niños! ¡No me vean! ¿En qué me he convertido? ¡Destruyelos a todos! ¡Los destruiré! ¡Hay que quitarle el guantinator! ¡Cinturón, ataca! ¡Ah, suéltame! ¡Tengo a Chancli! ¡Tontos! ¡Esto no es nada! ¡No, el guantinator lo ha dominado! ¡Así entra en el poder! ¿Papadamán? ¡Es el héroe de los mancos y los más débiles! ¡No me importa quién tú seas, sabandija! ¡Detuvo su ataque! ¡Wow! ¡Pues deten esto! ¡Los que como todos! ¡Te crees muy fuerte! ¡Niños ratas del mundo! ¡Tienen su poder! ¡¿Qué lo va a hacer?! ¿Qué? ¡El papadayos hizo ataque más poderoso! ¡Ya tengo el suficiente poder! ¡No acumulo el poder de todos los niños ratas del mundo! ¡Veamos si puedes detener esto! ¡No! ¡Lo venció! ¡Ah! ¿Qué me pasó? ¡Se ha mortado! ¡Esto no ha terminado, tontos mortales! ¡Cállese la boca, chatarra! ¡Tres meses más tarde! ¿Quieres ser un pro en los videojuegos? ¡Te presentamos el Funamancos 3000! ¡No! ¡No! ¡Ven acá! ¡Ni se te ocurra comprar eso ahora! ¡Bien! ¡No! ¡No ha terminado! ¡Continuará! ¡Yay! 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 ¡Si tú quieres convertirte en una leyenda! ¡Usa el código ERIPLYING en la tienda! ¡Y suscríbete pa' más videos diarios! ¡Activa la campanita si es necesario!